qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo de pc vita y como bien habéis visto en el título pues se han lanzado una mejora de una aplicación que ya salió ahora vamos a ver ya salió hace un poquito de tiempo pero pues la cual no tuvo mucho mucha repercusión no sé no se escuchó mucho yo creo que es porque ya tenemos nosotros todo el mundo conoce auto plugin una aplicación que va bastante bien en ningún momento quiere decir que sea mejor o peor yo simplemente os muestro lo que han sacado para que el que quiera que lo pruebas yo personalmente a mí lo personal a la nano le gusta más auto plugin vale vamos a leer antes de nada desde la página de gololo dice que una mirada a ella si plugin el administrador instalador de complemento dice que rara vez se menciona ahora se ha actualizado a la versión 1.1 con la capacidad de eliminar complementos y numerosas correcciones vale y nos cuenta que un poquito al igual que en pc pero complementos etcétera 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 dice que sin embargo muchas personas han quejado de cómo administrar plugin eso era antiguamente que la gente se quejaba porque había que modificar manualmente recordar aquel que tenga mucho tiempo con pc vita anteriormente los plugin tenía tenemos que ponerlo manualmente descargarlo pasarlo a su correspondiente ruta editar un conflict xc desde la propia vez evita y añadir un archivo de texto entonces todo esto se mejoró desde la salida de auto plugin y también con ésta easy plugin vale dice que aparentemente hay un excelente administrador e instalador de complementos llamados easy plugin que veremos en un artículo en este artículo con una actualización 1.1 vale como su nombre lo indica es y plugin es una aplicación casera que le permite instalar eliminar administrar complementos en su consola playstation vita o playstation tv lógicamente pirateada esta aplicación está desarrollada por el usuario de gba tem vale el usuario tengo y se lanzó pues el 5 de marzo y dice que no recibió mucha atención en ese momento por lo que analizaremos de profundidad vale bueno aquel que quiera puede coger este mismo link que está en la descripción del vídeo en la caja de abajo y va a poder ver todo esto de aquí vale yo simplemente me remito a enseñaros a descargar vale todo lo que veis por pantalla está por orden en la descripción del vídeo vale yo voy a dejar también la página oficial vale de gba tem del usuario donde nos muestra una captura de pantalla etcétera 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 y nosotros lo que tenemos que hacer pues simplemente si bajamos un poquito pues podemos descargar desde aquí que nos va a llevar a esta página vale y simplemente descargamos el ese plugin punto vpk que yo lo tengo ya descargado y para ahorrarnos tiempo pues simplemente lo tengo vale un momentito ahí está yo simplemente lo tengo ya aquí en mi pc vita pasado vale para ahorrarnos con esta habitación etcétera vale aquí lo tenemos ese plugin punto vpk 2 con 55 megas pues nosotros lo vamos a instalar y como os digo yo simplemente os lo muestro y ya cada uno que decida os vuelvo a decir que yo personalmente sin desprestigiar desprestigiar trabajo absolutamente de nadie al contrario yo siempre animo a que toda esta gente que todas estas personas que hacen hombre o para pc vita pues les animo a que lo siguen haciendo y desde aquí agradecer a todos a todos a todos a todos cualquier pequeña aplicación pues muy pequeña que sea siempre de agradecer vale para nuestras consolas todavía depende de cada uno que le guste una más o menos para ahí tenemos ese plugin con un icono de un enchufe a mí me parece directamente un enchufe la abrimos y vamos a ver pues van a ver ustedes mismos pues un menú un poco acostumbrado lógicamente no que éste iba a decir un poco vacío pero no es que esté vacío simplemente acostumbrado a lo que ya tenemos autoblugin desde aquí gracias a dejero que hace vale pues a mí se me hace más cómodo vale pues aquí tenemos también está en inglés y tenemos un listado de plugin dsd vc que es para poner que para que todas las precipitas tenga streaming vía usb ya saben el plugin de serp y el plugin de vídeo vale el game sd para convertir la tarjeta sd para poder usar adaptadores etcétera vale pg en eso para sacar captura de pantallas de la batería vita graphic etcétera vale yo lo que voy a hacer para que vean voy a instalar el donde estaba el de la batería que lo hemos visto por aquí vale lo hemos visto ahora mismo lo he nombrado shell bat vale que muestra el porcentaje de la batería de la batería pues para instalarlo como vemos abajo x detalle triángulo buscar para poder buscar vamos a probarlo vale le damos a hacer a triángulo y nos abre la casita de búsqueda vale se vuelve automáticamente nos ha devuelto al principio estamos de nuevo en shell bat exit el botón sele y restar con el botón start pues nosotros vamos a dar la equis detalle y hay otras aplicaciones que es justo aquí por debajo mía pues tiene una pequeña imagen voy a buscar otro que ustedes lo vean vita brick turbo para ps2 forcelain esto la que manager este nada custom warning nada lo no look screen para la pantalla no traffic voy a coger este vale el de los trofeos lo dio a la equis vale y es tampoco antes puesto y uno simplemente lo probé creo que es este y me salía una pequeña imagen debajo mía vale ahí está por ejemplo este vale ps o el min habit tv el mini vita frame counter bueno todos no tiene este vale no lo voy a instalar pero este psv vh ese menú le damos a la equis como vemos debajo mía no nos muestra una pequeña captura de pantalla y una descripción vale entonces para instalar lo voy a instalar del de la batería vale para que no me interfiera entre otros plugins que tengo el shell bat le damos a la equis no me muestra una miniatura pero simplemente imagino que para instalar nos dice que pulsemos x la he pulsado no vemos ninguna barra de progreso por el momento aquí me saca una pantalla donde me dice que marque no sé lo que quiere decir si es que salga en todas las aplicaciones yo le voy a decir que si no tengo ni idea vale le voy a dar aquí a hall lo voy a marcar todo que está debajo de una casilla igual que esas que veis la he marcado se queda en azul y le doy a estar para instalar vale no tengo nada más y simplemente yo me supongo que ya se ha instalado y le doy al triángulo nuevamente para que se reinice la consola con eso se supone que el plugin ya se ha instalado tampoco tiene mucho misterio porque los plugins son unos archivos muy muy pequeños y las aplicaciones que reescriben directamente en la ruta de los plugin que es ux 0 type o ux 0 type pues la verdad es que lo hacen bastante rápido y por eso no tarda tanto vale un momentito se está iniciando la pescita vale voy a quitar el cable y lo voy a poner vale pues mira voy a cerrar esto lo voy a abrir porque ha dejado de verse ustedes mismos han visto que ha dejado de verse espero que no haya interferido en mi plugin de vídeo no hay lo tenemos vale pues yo le he dicho que instalar el plugin de la batería imagino voy a iniciar cualquier juego el signo mora este bastante bueno la verdad y no sé si me sale por ahí no me sale nada a mí de momento no me sale nada vale instalando trofeos pero nada yo simplemente no digo que funciona que no funcionan los plugins que funcionan los que no funcionan simplemente habría que ir lo voy a hacer habría que ir manualmente a vita shell para verificar que el plugin se ha instalado vale tampoco nos da la opción de instalarlo en vr 0 o vx 0 vale yo por defecto mis plugins se instalan dentro de vr 0 dentro de la carpeta type y dentro del config debemos de tener un nuevo plugin que es el de la batería aquí no está ustedes mismos están viendo que yo he seguido los pasos no está puede ser un fallo mío no tengo ni idea chavales vamos a bajar por ahí el psm patch shellback aquí está vale se ha instalado en hall porque le he dicho que me salgan todo vale el shellback supr x y también debemos de tenerlo por aquí vale el shellback tiene que estar por aquí con los demás vale vamos a buscarlo pues no me aparece no lo veo no sé shellback me ha escrito vale me ha escrito la ruta correcta me ha escrito aquí la ruta yo creo que ustedes lo vean vale simplemente me ha escrito la ruta vale ur 0 thai shellback supr x yo me vengo a ur 0 thai y busco shellback y yo al menos no lo encuentro no sé no está por aquí esto la vez más de ayer repart estáis en print de vídeo vita se invita a ti pero bueno aquí de momento yo no lo veo quizás con las cosas del vídeo esté por otro lado y no lo encuentro o alguien me diga una no es que ahí no estaba no estaba buscando dónde era está equivocado bueno puede ser que me equivoque vale como decimos por aquí el que tiene boca se equivoca chavales así que nada aquí tienen la aplicación ustedes deciden y recordar a todos aquellos que me ven que me ven vale hay que llevarse bien chavales no pelear unos con otros esto es un hobby vale olvidaros de paranoia y de historia vamos a llevarnos bien entre todos y vamos a apoyarnos que de eso se trata vale de apoyar a la comunidad así que nada nos vemos el siguiente vídeo como siempre la dejo que lo pruebe media en los comentarios las cosas que hayan probado y nada más adiós i